¡Suscríbete al canal! 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 y el viene de una, no, yo te regueno a ti es como que... es que claro, me la pones ahí me la pones fácil me la pones ahí, osea dale, continua, continua ok, niños, nunca aprendan de eso nada, nada tu no te quedas muy lejos tu eres igual de suorrita que yo, así que no, pero nunca creo que es otra cosa aquí la única que se libra soy yo mordina, por favor, no seas tan mentiroso mordina no te voy a enseñar algo de anatomía de anatomía de reno anatomía de reno oh lo siento no fue a propósito dale, si seguro no, en serio, no fue a propósito ah, ¿tienes tijeras? ehh, si, toma ah, arregla esto aquí, please aquí bueno, no te haces no padoru padoru hachiri sorayou hachiri sorayou hachiri sorayou hachiri no yoni suki mi harawo padoru 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 FADORU a ver como era vale, ahora, aquí ahora, aquí hay que subir tres, no mentira dos contando, sin contarla de abajo permitidme un segundo y me quito la skin que las 15 el paquete el paquete tiene un paquete ahí escondido que las hojas de 3d me están mareando tanto ayola que yo quito esa vaina me gusta a mí no me gusta yo yo lo tengo que no se vea igual si no no tiene gracia lo que vamos a hacer así que gente quítense el 3d en las hojas gente quítense el pack no lo envíen vale ahora una hacia adentro bueno una y todas las que y para arriba y debeme ir 3 y 3 así para arriba primero bueno madre mía me van a dejar encerrada en venga vamos mordito puedes escapa eres una conejita las conejitas saltan pero no puedo creer si te caíste ay dios mio agua como que un creeper se acabo el mundo no se va me van a matar porque seguramente iba a explotar al lado ay si me quedan trabiendo una casa bueno bueno eso es un mapa de minecraft siempre lo digo yo no soy un mapa de minecraft no 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 digo de padoru padoru se te quedo eh se te quedo ah si el maldito padoru padoru no puedo quitármelo de la cabeza HENAAA ¿POR QUÉ? HENAAA ha sido la culpable y bueno chicos que van a hacer en su navidad ay me dio un lag a la nada y yo seguramente la pase en mi casa con mis viejos lo que se bueno no tengo tampoco los regalos así que estoy media en el horno no me van a regalar nada de navidad es super triste mira los regalos los trae papá noel la gentilidad siempre se deja todo autobús obvio si si yo se yo se que los regalos los trae papá noel pero digo que otras personas no me la va a regalar no me va a regalar nadie morre eh son siempre tres y tres uno dos eeeh tres eeeh ah vale es la segunda vez que hago un árbol de navidad en mi canal aunque el primer video que lo hice fue para mi primer subviolet y nadie lo vio jiji pobrecito y había quedado super guay porque aquí hay algo que no me está cuadrando dos dos y quedo guay porque aquí hay algo que no me está cuadrando no 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 esto no ah bueno ya está bien eh como les decía había quedado guay porque era un árbol que tenía luces intermitentes y todo super bonito y y eso y lo vio nada más 87 veces alguien oye 80 veces de los cuales seguro yo fui 20 espera ah jajaja ya vale pues ponte aquí y saltamos a la vez pero no a la vez ya va esperate que me pegaste ajá, uno venga salta una, dos, y tres pero salta Y ya va. ¡Bien! Lo logramos. Otra vez. 1, 2, 3. Vale. ¿Qué carajo están haciendo? Estamos haciendo el tonto. Eso estamos haciendo. Estamos muy altos. Uy, los rehenos van a estar al nivel del árbol. Ah, perfecto. Van a estar reodeando el árbol. ¿Están haciendo aire? Badum. Ahora te dejo ahí. Un aplauso para robinar la cómica humorista. Gracias. Gracias. O sea que además de Cantopora es... es comediante. No solo te dará con el pico, sino te dará con su humor. No solo te dará con el pico. 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 Me parece tan bonito todo esto navideño. De hecho, me alegra que sea la primera vez que estamos haciendo esto. ¿Por qué? No sé. El año pasado dijimos que lo íbamos a hacer y nunca lo hicimos. Como la mayoría de las cosas que hacemos en nuestra vida. Lo haré mañana, decía. ¡No! Me estoy quedando cieca. Me estoy quedando cieca. ¿Por qué no conseguí buscar la opción para que los árboles se vean tupidos como bloques? Y lo veo todo entre sí. ¿Aún no puedes quitarla? No. No encontré la opción. No me acuerdo dónde estaba. Se veía todo voluminoso. ¡O transparente! Mordina, ¿tú te has visto el ova de Yarichin Beach Club? No. Yo lo vi ayer. Oh, Dios mío. Qué intensidad. ¿Qué es eso? Es un yaoi. Un yaoi. Un yaoi de los... ¿De ahora? Nada, sigue subiendo. No, no lo están dando ahorita, sino que... Ya, dame un segundo. Espérate, espérate, espérate. Ajá. No, se lleva... No sé cuándo... En septiembre, fue que salió en septiembre. Y... Está... Muy intenso. Porque... Yo, a ver. Si te refieres al... Siempre me olvido el nombre. Si te refieres al de los dos actores... No, ese no. No, ese no. O sea, ese ya lo vi. Digo... Digo una vez que me vi ayer. Que... El Brasil es un manga súper popular. Porque es sobre unos... Mmm... Es un chico... Que entra a un internado de chicos, ¿vale? Y entonces... Lo obligan a entrar a un... ¿Cómo se llama? A un club. Y él entra al club de fotografía. Pero resulta que... Yo lo conozco de otra forma, ese. Ejejeje. Espera... ¿Qué? Eso está buenísimo. ¿Lo conoces? ¿En serio? Sí, obvio. Que uno lo va a conocer. Yarin... Vinci... ¿Cómo es que se llama? Ese. Ese mismo. Yarin... Yarin... Y... 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 Vale, 5. 5. 5, 5, 5. La nieve no me deja ver qué tal está quedando. 1, 2, 3. Vale, entonces esto lo tenemos editado. Y esto también. Vale, ahora sí. Bueno, básicamente eso, Mortina. Entra a un club de fotografía, pero resulta que el club de fotografía era una mentira. Realmente no era un club de fotografía. ¡Ah! ¡Ya sé cuál dices! ¡Ah! No me decían que no tuviera un club de fotografía, es muy raro. El que está el tío este con el pelo rosa que saca esa lengua. Sí, ese, ese, ese. Y que pone nerviosa a la gente. Ay, a mí me encanta. Muy nerviosa a la gente. Cada vez que sale. Sí, es súper extraño. Súper, súper extraño el tipo. A mí me da miedo. Ay, pero después... No, eso debe ser un spoiler, pero no sé si decirlo. Eh, dilo. El final de la ova, la voz es hermoso. Sí, el tipo tiene una muy buena voz. Claro, luego dice algo súper como que, eh, hola. Este, miren, ya me acabaron las hojas. Ah, tendrás que bajar por más. Las hojas. Las hojas, colas. Vale. Jajaja. Rex, acá. Estoy atrás. Muy pocos pillan la referencia. Yo sí la pillo. Lluvia de hojas y le estoy dando toda mordina. Jajaja. Rex, ven. Ven. Ven a la lluvia. Le estoy dando hojas a mordina. ¿Qué más? Sí, dame. Jajaja. Más. Sí. Jajaja. Yo también me quedé sin hojas, ¿tienes suficientes hojas? Cinco. No veo los frenos. Jajaja. Otra vez que hay un problema. Pero déjame. Eh, eh, déjame poner aquí uno. Sí, pero déjame, déjalo subir. Jajaja. 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 Aquí, aquí. Ok. Ya, hay un problema. Jajaja. 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 Viene, ve, ve. Ya está más arriba. Ya va, no. Esto no va. Esto no va. Ya? Este hay que quitar. Vale. Vale, veamos. Bueno acá tengo... Bien, eh, quitando los pilares de arena que por alguna razón alguien puso, el árbol quedó bonito, sí. Ahora falta hacer la decoración. Eh, ¿vale? No encuentro la entradita. A ver si está ahí. Suele pasar, no te preocupes. Si es tu primera vez yo te guío, no te preocupes. ¿Huelen eso? Es Yuri, ¿a qué...? A ver... Este me encanta, el Yuri. A que sí, ¿no? Oye, ¿por qué de pronto el tronco es tan grande? Ah, es porque... la idea es que fuera así de grande. ¿Por qué? Esa va a ser la entrada. No sé si te gusta, dice la otra. Dios mío, Agua. ¿Qué quieres que diga? La verdad. Toma. Me mató. ¿Solo van a ser las guirnaldas de azul y rojo? Sí, porque luego ponemos bolas de colores. Ok, ¿entonces quieres que yo ponga las bolas? Oh bueno, sí, puedes hacerlo, de hecho. Mira lo que vas a hacer. En los cofres hay... ¿Cómo se llama esta mierda? Barras de hierro, no me acuerdo cómo se llama. Rejas, rejas, rejillas. Ajá. Y hay cristales. Tú pon las bolas en el orden que tú quieras y separándolas, poniéndolas bonitas y todo eso. Mierda, me muero. Un rojo, un rojo. A ver, lo de azul va aquí. Me muero. Pregunte dónde estaban los cofres y di la vuelta entera antes de encontrarlos. Está en algún lado de la... Por ahí está. Hay que ver cómo inspirar, construir esto así. que las canciones surgen como si sean así yo no sé ningún tema de la navidad ¿cómo que no? no sé, dale sorrita muevemela eso no es navidad nunca con estrolita es lo que siempre pasa es acá ahí va a quedar purísima la memoria purísima esta mujer es más procrastinadora a ver, espera no sé ni qué dije no, ¿en qué casa está? ¿cuándo rompen puertas? ¿entonces siempre? siempre lo han hecho Acqua siempre lo han hecho Acqua lamentablemente no, quitará de mí a ver, pero alas a mí alas ya te quiero dar mucho amor con el pico te daré con la puerta no tengo pico así que con la puerta le doy mucho amor con la puerta te daré es una variante de un cover pero no puedo creerlo pero no puedo creerlo mucho amor te daré con la puerta con la puerta te daré hay muchas personas que ven fenix y no tienen ni puta idea de la referencia del pico ya hay que empezar a recordar bueno gente pónganse a buscar en todas mis series de Minecraft en donde justamente esté Mordina me estás haciendo spam en tus vídeos bueno es spam de mis propios vídeos por lo cual no es spam es spam de sus propios vídeos donde salgo yo exactamente pero no vale spam porque si lo estoy haciendo yo en mi canal entonces no puede valer como spam que claro aquí es donde tenemos que poner la la cosa bueno dejar el misterio en esta ocasión lo que vamos a hacer es que este árbol no está bonito si hueco y no lo íbamos a rellenar todo lo que vamos a hacer en este caso es hacer un portal del nether pero aquí adentro y de hecho lo que vamos a hacer es un diseño de una chimenea saben ya saben lo de que santa viene y entra por la chimenea y todo eso y bueno aqua clove viene aqua clove viene entonces primero donde es que entras o sales por aquí entonces tiene que estar la dirección hacia acá yo aquí tengo una chuleta prácticamente yo también tengo una chuleta mira no me traje la obsidiana la 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 bueno vale listo y esto también lo sacamos que no me traje ahora el encendedor vale entonces parece una tele que bueno vamos a sentarnos aquí a la televisión vale este cofre es para basura ¿no? estos cofres son para basura para dejar para dejar cosas yo voy a poner aquí porque ya estoy dejando toda la basura aquí bueno basura basura cosas para que te llena el inventario esto es mío así que no es basura esto me lo llevo la comida la tierra vale voy entonces a buscar los ladrillos yo tengo ladrillos mordi no cierre alguien puede poner una puerta aquí una puerta de espina alguien me agarra la puerta que yo había puesto acá la de cogen voy ¿te voy mordi? si y los ladrillos aquí están ah vale los ladrillos bueno pude traer algunos lo puedes poner una puerta aquí porque tiene hielo cambiarlo con listo vale una mesita de crafteo aquí en todo vale no importa y lo voy a poner en el mismo punto que es lo más gracioso pensamos igual en los ladrillos ahí un momento ¿qué? ¿qué? espera están los ladrillos ¿qué pasa? ¿qué? espera bueno no sé si me pacto texturas pero esta mesa de crafteo tiene un diseño diferente a la de arriba la mía es igual no lo sé estoy re loco re loco tío vale voy a colocar aquí ladrillitos ah y acá falta bloqueo bloqueado o sea what the fuck no 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 ese es el hombre de la misión falta lo único que falta es mirar el sillón de aquí si vamos sí pero tiene que ser un sillón grandote o un poquito grandillo no en plan escalera lo que sea y esto para que no te diste que lo buscara ah pásamelo claro vale voy a poner aquí esto para dar un cambio bueno finalmente terminamos todo el árbol de navidad de verdad que fue súper guay me gustó muchísimo como quedó yo me iba a dejar a nadie fastidiarme con que haga el árbol y bueno la mitad de la mitad de rex se tuvo que ir yo pude ayudar en hacer algo bien vale bueno ya tenemos a rex volando acompañándonos en el espíritu por ahí está sí ese de ahí es rex rex bonito esa colita a quien lo puede por favor a vos bueno ok aviso la vela bueno venga qué fuerte bueno vamos a echarle un último vistazo adentro antes de terminar a ver la verdad es que me gusta muchísimo como quedó hermoso bueno después acabamos ahí poniendo algunas citas pero sí aquí falta la cena de navidad claro que se nos va ves ahora tenemos el portal perfectamente vinculado a ver bien hay que arreglar también un poquillo este juego porque aquí para salir de aquí sí bueno eso es verdad pero ya será en otro momento que lo haga otra persona de igual cargaré yo ¿no? bueno es lo más probable pues nada vamos a ponernos aquí finalizando la cena de navidad ya voy esta es una comida venezolana muy típica venezolana me puedo burlar de venezuela porque soy venezolano ok no se vulguen ustedes si no lo son oye me quedé colgada en el portal no entro ni salgo oh por dios ¿qué pasó? bueno si acá fuera una comida todo un asado un lechón no es que mira esta mesa está repleta de comida venezolana en este momento oigan yo tengo acá un buen bife oigan para vos esto es un buen bife una comida que me quede ya voy esa es la comida esa es un buen bife ahí viene esta me falta el asado me pasa que leño mira Mortina a ver si pillas todo el chiste ah dime ya va que sigas la guía aquí estoy no si vienes el portal ahora 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 sí mira esta mesa está repleta de comida venezolana ouch no me ordina se entendió bueno bueno espérate toma ahí está viste la carne podrida ay que triste repito puedo yo reírme porque soy venezolano ustedes no se burlen bueno nada gente hojas en serio ahí está ¿tú crees que comes? bueno soy vegetariano eso también es bueno ¿no? mi carne ahora es mía por perra ajá entonces ajá muchísimas gracias por ver este video el día de hoy hay carbón hay pollo espérate este es todo mi pollo no dame algo es todo mi pollo pero hay que compartir en navidad che que hermosa hermosa enseñanza nos ha dejado agua al día de hoy al final bueno nada en serio gracias por acompañarnos en este video espero que les haya gustado muchísimo y sin más nada que decir sin desilbar FreeCarvin se despide sin nada más adiós chao nos vemos vamos vamos